De Romita a Guanajuato, traigo este corrido que voy a cantarle Cayo Andrés y Antonio Holguín, Los Matos, Manuel y Porfirio Morales Por esos mismos motivos, al poquito tiempo, en Silao, Guanajuato Murió Don Ricardo Montes, Don Manuel Morales, le dio seis balazos Hay un dicho y es verdad, con la vara que mides, tú serás medido Murió Don Manuel Morales, porque un pistolero lo acribilló a tiros Año del cincuenta y siete, cayó Juan Tostado, allá por el cerro Lo emboscan los hinojosas, dejándolo muerto cerca de un potrero A poco tiempo pasado, de nuevo en Romita, suceden las cosas Don Juan Hernández dio muerte, dando de balazos, a cosa y no cosa Una memoria, con mucho respeto, a todos los gallos de Guanajuato En el rancho, viste hermosas, los Azca y los Pérez, casi se acabaron Por rencillas que tenían, de un lado y del otro, varios se mataron También Tiburcio, Delgado, Repugio y Francisco en la Gavia quedaron Chabel y Asunción Morales, allá por la Arcina, también los mataron En la Sardina cayeron, también tres valientes, cayó de los vuelos Chabel, Ponte y Senón Ramos, con José Guerrero, allá del Granqueno Del Camaleón, Juan Ramírez, Nicolás y Antonio, y Jaime Hinojosa Y de Belén, Pancho Gómez, Margarito y Juan Gemeterio, Mendoza Si monjas, soy Chema López, y de la Garita, puedo Juan Calilla De Tejamán y Los López, Juan Gasca y José, y Felipe Escamilla Los Aldaco eran famosos, su fin lo encontraron, allá en Santa Rosa De ayer adiós Chuy Hernández, Antonio Martínez, también Canderrocha Esto ha pasado en Romita y sus municipios, allá en Guanajuato Todos aquellos valientes ya están descansando en el Campo Santo Gracias por ver el video Gracias por ver el video